bueno chavales segunda parte de este maravilloso vídeo de esta maravillosa ruta ahora viene la parte un poquito más larga pero vamos yo creo que vamos muy bien pues venga andeamos que me están esperando nos hemos quedado los tres mosqueteros vamos a hacer un pequeño tramo de enlace chiquitito chiquitito y seguimos con la ruta of road de este caso será el doble de larga que la primera son setenta y pico kilómetros voy a poner el gps por nada gente comenzamos de nuevo qué guapo el buggy vamos a ver esto da mucho miedo este caminito da mucho miedo se va tío se van las motos una barbaridad estoy viendo a jordi como avanzando de lado a lado y el único que va realmente bien es el compi delante que tiene la t7 porque va con ruedas de tacos y yo creo que es el único que puede disfrutar un poquito más de este camino tío porque yo ahora mismo estoy estoy y cagadito efe hostia como resbala esto tío acabo de notar el culo mojado dio que ha pasado que no me vea encima se me está saliendo el pitorrillo para abajo me cago en 10 se me ha mojado el culo vale aquí tenemos una curva leve que en esta moto es la muerte a pellizcos madre mía que polvareda estamos formando aquí tío estoy viendo muchos riders que están dando la vuelta no sé si es buena señal o mala igual se quieren ir para casa ojalá que sea eso pero espero que no haya ninguna emboscada delante los molinacos os tengo que confesar chicos que me estoy haciendo un poco de pipi yo creo que aguantaré bien pero si veis que paro como un loco ya sabéis por qué es madre mía que viento por favor las vistas son preciosas pero voy a cortar un momentito la cámara hasta que volvamos a tener un poquito de un poquito de menos viento vale venga hasta ahora bueno parece que hemos entrado en una zona un poquito más más boscosa aquí ya no tenemos tanto viento ni las velocidades son tan altas así que imagino que ya por fin me podréis estar escuchando seguimos el mismo grupo el compañero de la c500 se ha tenido que retirar a la casa bueno le duele un dedo de una mano y es jodido cuando te duele algo es jodido detrás me parece que llevamos otra t7 y una 890 r si veo que me hace enseñar algo pues les dejo pasar y si no voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa estoy viendo que hace acción una sonrisa hola se nos han puesto un poquito de corbata eh me estoy mirando bastante pero bueno aguanto 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 madre mía chaval esto es muy peligroso este cachito es muy peligroso vamos a ir calmaditos vamos a hacer las cosas bien paso a paso nada sin prisa pero sin pausa madre mía este caminito con tacos tiene que ser gloria bendita pero me voy a bajar la verdad que estoy escupiendo pelo todo el rato tío a ver las ruedas estas van bien las michelin las nunca me acuerdo como se llaman estas puñeteras ruedas van muy bien pero ostia se nota que no que no traccionan casi yo no salto gracias uy jordi me cago en 10 el que más se divierte el de la t7 este suelo ya me gusta más vamos a ver Dios, no sabéis como me estoy mirando Voy a explotar en cualquier momento Voy a decirles que paren, please Dame un momento que voy a explotar, tíos Me meo Y no podía más, no podía más Si es que me va a dar algo, me va a dar algo En la sombra de los pinos Hostia puta, nena Oh, sabéis ese punto en el que te duele O sea, no, no, ya no es que digas Me estoy mirando, no, no, es que me está doliendo Cuatro litros de aceite Y tres litros aquí dentro, nene Hostia puta, es que dolía, eh Ya no digo, es que, no, no, es que me estoy mirando No, no, es que exploto Literalmente Ya estoy ahí cuando queráis Vamos, que queda bastante, sí Buah Vaya polvareda, eh Bueno, venga, vamos allá Que no pare la marcha Venga Ahora Andiamo baby Uh, que descanso tú Me siento más ligero Peso dos kilos menos por lo menos Exagerado, tío Claro, estoy bebiendo agüita todo el rato Ahí con la agüita Ahí dándole Con chuperretellas Y la Coca-Cola que me he tomado en el bar ya pues Pues ya está Esto ha explotado por todos los lugares que tenía que explotar Pues nada chicos, queda Queda bastante Así que Seguimos Vale, acabamos de atravesar San Pérez de San Pérez de Sallavinera Un pueblo súper pequeño Pero guapísimo, tío Vaya con los biciclistas Ay señor A ver cuando os ponéis una matrícula Eh Que vais muy chulitos por la carretera Sin pagar impuestos Ni seguros Eh Se la vi Bueno, no se la vi Le estoy viendo el culo En fin, voy a cortar Que no me gusta ver culo de ciclista Hasta luego Y caminito de tierra Hostia, me recuerda a los caminitos que hay En la zona de Montserrat Están muy muy chulos Venga Seguimos Tiqui tiquita Tiqui tiquita Tiqui tiqui tiquita Por lo menos ya no tenemos la mierda de caminos esos asquerosos Llenos de polvo Horrible Que eso sí, eran A ver, eran caminos rápidos Es caminos que se puede correr un poquito más Y la verdad Se agradece, ¿no? Darle un poquito de caña a la moto Pero Joder Se nota que no Que no está lloviendo mucho últimamente La verdad ¡Vamos ahí! Sí señor Dame ahí Hostia Ahí te la he jugado Nada, nada Yo no voy a ser imbécil Que esta moto está muy gorda Pesa mucho Pues sí que hace caballitos Pensaba yo que no Pero sí Hace caballitos Bastante Pero muchos son de carretera Muchos, muchos, muchos Nada, vamos tirando Quedan 40 kilómetros de ruta Pero nada Vamos a disfrutar De lo poquito que nos queda aquí De off-road Vamos a meter Segunda Ahí estamos Tracción, tracción, tracción He hecho placa Tercera Madre mía Sabemos que lo tiramos Y aquí voy a tener que bajar a segunda A que no bajo Mira, mira, mira En tercera Otra cosa no Pero fuerza Y bajos esta moto La que quieras Lo que quieras Molaría mucho Que sacaran Un boxer pequeño De 800 Como hicieron en su momento Es que nada más Todo el rato gordo Gordo, gordo Cada vez más gordo Ahora pasamos de la 1250 A la 1300 Luego la 1350 Es que como si íbamos así Vamos a tener un motor 2000, 2500 En una GS Es que va a ser una Paldita salvajada No me dobles la potencia Divídeme el peso Le voy pillando el truco A esta moto, nene Hemos apretado un poquito de más Voy justito de gasolina Yo creo que por eso Se está llevando también la moto Porque voy pelado de gasolina Oye, oye, oye Cuando le pillas el punto a la moto Déjate de mierdas Esto va Esto va mejor De lo que pensaba Rama y cárter ¿Es una ruta aficionada? ¿Dime? ¿Una ruta aficionada? No, no, no Me estás llamando, tío Ah, sí Hostia, perdón Tira, tira GS, para arriba Hostia, Jordi Pero teniendo el camino de en medio ¿Por qué pasas por el barro, tío? Está esto crazy Estoy ahora mismo en la trayectoria directa de los pedrolos Voy a cambiar de trazo Porque si no Por el medio Aquí Aquí estamos ¡Hala, qué viento, tío! ¡Fuuu! Es que me parece que estamos en la zona más alta de toda la ruta ¡Uy! Se me ha puesto Me queda una rayita de gasolina Por eso la moto se controla tan bien Porque voy casi sin gasolina Que tonto tampoco soy Pero, bueno 40 kilómetros Yo creo que me dura 40 kilómetros Luego le echaré Le echaré, aunque sea 5 o 10 eurillos Para asegurarme Pero vamos, que llegar, llego ¡Qué camino más guapo, tío! ¡Qué pasote! Yo me voy a abrir un poquito más Arriba ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada, tío! ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú, bú! Y volvemos al trail ¡Joder! ¡Qué pasada de ruta, tío! Pues nada A ver ¿Qué más queda por aquí? Me parece a mí que tenemos mucha carretera por delante Y luego sí que hay un caminito más Así que vamos a ver si podemos grabarlo todo hoy ¡Vámonos! Vale Ahora sí Última recámara Última batería Y último tramo Mira los panelacos solares, chaval ¡Madre mía! Venga, vamos allá No quiero saltar, no quiero saltar, no quiero saltar Tracción máxima todo el rato Las suspensiones tocando suelo ¡Pero esto, ¿pero esto qué es? ¿Cemento, tío? ¡Hala! ¡No! ¡Vamos a ir! ¡Coño! ¡Hostia, tío! Es que esto está lleno de baches Que no me los quiero comer con esta moto Se me han escapado los chavales ¡Joder, cómo corren, ¿no? Los cabroncetes Me han tochuscado Ya estoy empezando a ver Míralos, ahí están Ya estoy empezando a ver polvo ¡Los he cazado! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Me cago en diez! Vamos ahí, pequeña Pequeña gran moto Sí, señor Tú puedes Una marchita menos ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Paso de comerme las piedras Y ya estoy aquí Pero esto, 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 ¿qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? A ver, la ruta está guapísima, ¿eh? Pero lo de... Lo de fácil... Los cojones Es una ruta moderada Y además una ruta moderada Bien guapa, ¿eh? Mira, aquí tenemos unos compañeros ¡Hasta luego! Buah, ese cachito ha sido la hostia, ¿eh? Qué bien me va a pasar en un momento, coño ¡Upa! Que me como la piedra ¡Guau, guau! ¡Qué ligereza! ¡Qué ligereza! ¡Qué ligereza! ¡Qué ligereza! ¿Dónde están los 270 kilos? Yo no los noto ¡En la moto, ¿eh? ¿Eh? ¡Broma, broma! Porque mueve mucho en la moto, hijo ¡Sí, sí, claro! Nada, que no... Que no nos vamos a liberar de las piedras hoy, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Hostia, tío! Me hace gracia como hemos empezado esta mañana Que iba cagadísimo Iba súper tranquilo Sin hacer el puto loco Y ahora mira ¡Qué bien aguanta la moto, eh! Ahora Estoy hasta las narices de escuchar El puñetero Cardano, ¿eh? O sea, todo el rato lo estoy escuchando ¡Cla, cla, 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 cla! ¡Cla, cla, 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 cla! ¡Hostias! No mola nada, tío ¡Guau! ¡Qué pistas, tío! ¡Qué pasada! Lo que estoy flipando es que me está aguantando en la mano Es impresionante ¡Yepa! Mira 299 kilómetros ahora mismo Desde que eché gasolina la última vez Estoy a una raya A dos rayitas O sea, me quedan 50, 60 kilómetros de autonomía Mucho más de eso no creo que pueda rascar, ¿eh? Es que ya está Queda nada Quedan metros Vamos ahí, coño Ahí estamos Evitando a las piedras Como un fucking pro He venido por aquí Te mueves mucho en la moto Puede ser que haya dicho, chaval Te mueves mucho en la moto Dios, sí, muchísimo Mira, ya está Carretera 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 Caminito a Manresa Bueno, la habitación está mala porque no hay que ir Bueno, y ya tiras conmigo ¿A qué, Carlos? Carlos ¿El Charlie? Ah, YouTube ¿El Charlie? Ah, K24 Bikers Sí Oye Ha sido un placer, rapaz Bueno, chaval, aquí despedimos el vídeo No le he pasado de puta madre Es una ruta cojonuda No sé, ha sido una pasada Supongo que este vídeo quedará un poquito más largo de lo que quedan normalmente los vídeos Pero bueno, ya sabéis Es cosa del directo Ha sido una ruta bastante larga Y bueno, había que aprovechar Cada maldito kilómetro Espero que os haya gustado mucho la ruta Y con esta estampa maravillosa de los amigos de las motos Nos vemos en el próximo Saludos Adiós ¡Gracias! Pad kerana ¡Gracias!